Este amor que hay entre tú y yo, es el más loco que he tenido Porque te tengo y no te tengo, aquí Porque te quiero amor Y no me quieres ADN Estudio y las estrellas del norte ¡Oyo tú, chicleño! Este amor es el más loco que he tenido Porque te tengo y no te tengo a mi lado Porque te quiero amor Y no me quieres Este amor que siempre finge y que me engaña Y que me tiene siempre envuelto en tela araña Y que no sabe amar Y nada es igual Que loco es este amor Y que capricho la del corazón De amarte tanto Sabiendo que tú nunca estás conmigo Y como sufre Y como sufre El corazón Y aunque pase el tiempo Te seguiré esperando Porque lo que siento por ti Es un capricho de amor Y nunca te olvidaré Las estrellas del norte ¡Oyo tú, chicleño! Oyo tú, chicleño Este amor es el más loco que he tenido Porque te tengo y no te tengo a mi lado Porque te quiero amor Y no me quiere Y no me quiere Este amor que siempre finge y que me engaña Y que me tiene siempre envuelto en tela araña Y que no sabe amar Y nada es igual Que loco es este amor Y que capricho la del corazón De amarte tanto Sabiendo que tú nunca estás conmigo Y como sufre El corazón El corazón Con cariño Allá en España Reina Quirós Y para mi gente linda Hoyotún Chicleño Vamos avanzando José Penachí Por todo el Perú ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.